El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 6 de Mayo. Salmo 116. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya.